Se realizó la 39ª Jornada Simultánea de Estudiantes de Ingeniería Industrial, un evento al que concurren estudiantes de esta carrera y se realiza de forma simultánea en todo el país. Entre las actividades planificadas se llevó a cabo una feria de empresas para facilitar el intercambio entre los representantes de estas y los estudiantes con intereses laborales. También se entregó un reconocimiento especial al ingeniero Alejandro Fecheiro, docente jubilado, quien fue impulsor de la carrera y su primer director. Esta jornada generalmente se realiza de manera simultánea con todas las universidades del país. Esta vez, por primera vez, como pueden observar, realizamos la primera esfera de empresas. Es la primera vez que se realiza aquí en Santiago del Estero. Y bueno, a su vez, dentro de lo que es nuestra jornada tenemos visitas técnicas, charlas didácticas, que están incluidas también con talleres, vamos a tener un coffee break, sorteos, entre otras cosas. Más que nada para todos los alumnos de Ingeniería Industrial, desde los que ingresan a la carrera, los que ya están por terminar el año, como que les da un camino, por decirlo así, a los que recién están ingresando, para que sepan que no solamente es venir a cursar, sino que también tiene una asociación que los puede ayudar. A su vez de que la asociación también te brinda no solo esta jornada, sino también tenemos congresos a nivel nacional, otro tipo de eventos también. Entonces, es algo muy bonito, la verdad.